Descubra el encanto de esta impresionante casa de estilo clásico. Con exquisitas terminaciones en madera preciosa, esta propiedad está lista para brindarle a usted y a su familia momentos inolvidables, o bien. Ofrecer un espacio ideal para desarrollar un grandioso proyecto residencial. Cuatro dormitorios y cuatro baños. Está ubicada en la exclusiva zona de Bella Vista. Tiene un solar de 1,450 metros cuadrados. El primer nivel de esta magnífica residencia ofrece una entrada imponente, una antesala acogedora, una sala de estar de gran amplitud, una terraza frontal para disfrutar de las vistas. Un elegante comedor, dos cocinas, una para preparar comidas frías y otra para platos calientes. Además, cuenta con un área de lavado, una habitación de servicio con baño privado, tres habitaciones cada una con su baño y closet, una terraza lateral y otra terraza posterior. El patio trasero cuenta con un guesivo perfecto para reuniones al aire libre, un jacuzzi para relajarse y un cuarto de máquinas. En el segundo nivel, encontrará una cómoda antesala, una amplia terraza con baño, la habitación principal con una sala de estar adicional, una terraza frontal y un vestidor con closets. El baño principal cuenta con un jacuzzi, blindándole un oasis de tranquilidad y bienestar. No deje pasar la oportunidad de vivir en esta espectacular casa, donde la elegancia y el confort se combinan a la perfección.